Filemón Ramírez se registró como candidato independiente. Y bueno, ya son tiempos que estaremos y daremos a conocer además. Yo les agradezco como siempre, que nos estén siguiendo, que nos apoyen y pues bueno, habrá más sorpresas. Nuevamente agradezco y adiós principalmente. Muchas gracias. ¡Se siente! ¡Vile independiente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Vile independiente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Vile independiente! ¡Suscríbete al canal!